Saludos amigos desde Archivo 007, hoy en licencia para desembalar os vamos a presentar un documento fascinante y sorprendente, porque viene nada menos que del Hotel Palacio de Storil, un hotel que os honorá por el Servicio Secreto de Su Majestad, porque allí fue donde se hospedaba el James Bond de George Rassenby, pero que además sirvió también de hotel para Ian Fleming durante la guerra, en una de las anécdotas más recordadas porque él mismo la contaba, fue el germen de Casino Royale. Pues bien, desde el Hotel Palacio tenemos aquí la carta del bar del hotel, la carta de Gin Tonics y de Ginebras, una carta más o menos normal, con unos precios, bueno, más o menos normales, aunque es un hotel de 5 estrellas. Mucho más atractiva es la carta de cocktails del Hotel Palacio, donde ahora sí en el bar nos encontramos, para empezar con una breve historia del hotel, como nido de espías internacional de la Segunda Guerra Mundial, en cuatro idiomas. Tiene también su traducción al español, muy interesante, y por supuesto menciona a Ian Fleming, diciendo que se alojó en el hotel y que precisamente allí tuvo la anécdota que dio cuerpo a Casino Royale. Pues bien, dentro de la carta nos encontramos justo en la página siguiente, con lo más llamativo, porque es nada menos que el registro de Ian Lancaster Fleming, desde Inglaterra cuando estuvo allí, con su fecha de nacimiento, 28 de mayo de 1908, desde el Government Office de England, el número de pasaporte, Foreign Office, un documento histórico que por supuesto el Hotel Palacio promociona de esta manera. Curiosamente debajo tienen también el registro de Popov, Dusko Popov fue un espía yugoslavo, que también estuvo allí durante la guerra, verdaderamente era un nido de espías historial. Y luego la carta, pues, nutre por supuesto de aperitivos, sándwiches, licores, postres, nos vamos acercando a champán, vino y naturalmente cócteles de martini, y por aquí tenemos nada menos que el 007 Martini, con gin, vodka y quinalilé, a 12.50, tampoco está tan mal. Por aquí hay otro que también se llama el Dry Martini típico, y bueno, naturalmente, homenajes a Bon, en una carta llega un hotel muy vinculado a nuestra serie favorita, muy vinculado a James Bon, y que precisamente termina también de nuevo con estos dos documentos históricos, del Hotel Palacio, y de nuevo otra ficha de Popov, curiosamente, en este caso ya de una semana británica, tal vez imitando la letra, o intentando pasar desapercibido como buen espía. En cualquier caso decir que el hotel, por supuesto, es maravilloso, que se encuentra en Estoril, junto a Lisboa, y que por supuesto recomendamos acudir para vivir experiencias hondianas en el casino de Estoril.